La grande del Ecuador Vamos a poner uno de los temas del Ecuador Y se lo quiero dedicar a Marranita Marranita de Calera Para todas las personas del Ecuador La grande del Ecuador Canta con sentimiento Un tema con la grande del Ecuador Para todas las personas del Ecuador La grande del Ecuador Canta con sentimiento Báilalo Marranita, báilalo Porque lo vamos a quitar, chica Para todas las personas del Ecuador Y el mundo La grande del Ecuador Canta con sentimiento Dice Impresionante Hay con estas profesoras Que le dan clases al parquitas La manche Para todas las personas del Ecuador Y el mundo La grande del Ecuador Canta con sentimiento Dice Que se escucha Marcito Toda la metodología Yo mi salud Para la bella Lucy Mario allá en California Siempre con la baria Impresionante Para que quieras un beso nuevo No te vas, los Galicias por frente ¡Alia! Una presión de las rojas Las chuletas de Shaggy Escucha profesora Si te vas de prometida Mi chamaco y Chachiche Los hermanos Tequio Todos los chicos vuelan Como Marcín Tequio Puro chico bueno Y sabrosos Las chuletas de Shaggy En tu corazón Y niña Para Vareli Music Los que fan de su canal Otros horas Una de los Para el padrino Para que la brilla mita El rock Para Viver con Gene Valdés Los muñecos de La Quinta La banda que viaja lejos ¡Giampro! Pan, 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 pan Panjala Noventa y siete Paro la piecha Carolos Braui Solita, solita Sentimiento y amor Manchin Como solo tiene Se acabó el amor Orinino Isabel Yo Pensaba de mi cor La parada solita En un gobierno En los socios Y se acabó Que bonita Para mis hermanos Estoy rico Y más cercoso Metronúmeros y reyes Se confunden con tu corazón ¿Para quién? Me das un beso nuevo De la nueva de amor Pues una hora y antes Que nos acompañen MC Alboroya del Río ¿Cómo? Yo se pido Se voy a ver más de geometría Que nos acompañen El famoso de Jerez Es profesor Todos los chicos Chimados de tu corazón Con los chicos Todo día Ayer en veintisfe Hacense a vida Ayer nos que me cuenten �os Y en te finales te revinan de tu corazón En ella ¡Jod,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草,草 F were the vintage Y el bondage Y el bondage De la mejora Profesora Cuellos negros Tania Impresionante Pancitos de Val Ángel Narelli Julio Viento Águila Son los famosos Porque chicos cuando chicos No están Impresionante Una del Ecuador Se llama profesora Profesora de mi corazón También tú tienes un ay Las chulatas de Shady Conta su TV como siempre con la playa El gran ser que no aprende Letras, números y religión Se confundió con tu corazón Me das un beso ruego Te va a dar a mi chula de chula Y hermoso país Como le gustan así de color Y sal Para el famoso disco Siempre con la playa Más de geometría Escucha Changalona Sea mía Quiero que me cuente Esta bien linda de Terpacitas TV Que no me haces más de Dios Que un día Para mi profesora Que tanto amor Quiero que me cuente Atentamente Corazón de cumbia Aunque se enoje Aunque se enoje Mister suegro Te ve No manches Impresionante Profesora Volvamos a otro Y llamar al dentro El pequeño Junior Allá en Casita ¡Vamos! Profesora Agoniza si va Se llama la profesora esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Profesora ¡Vamos!